También me parece contar muy poco, si dijera, que Luis María Pesetti nació en Santa Fe, que es autor de Caperucita, tan como te la contaron a Jorge, que después fue tan crudo, de Frin, nadie te creería, mamá, por qué nadie es como nosotros, y todas las natachas esas. Y las últimas cartas del rey de la cabina y te amo lecturas, también de las natachas. También que recibió el premio Casa de las Américas y de White Ravens, pero bueno, no pienso decir mucho sobre que ella es periodista, locutora, que él es músico de la playa, que es músico y que hace teatro, amigo. Me parece que es más interesante meterse con esta vuelta a la inteligencia, que es, por ejemplo, que está en estos esquizofrénicos narradores del pulpo tan crudo, donde los chicos están invitados a sospechar, no solamente de la verdad, sino de la existencia de un narrador que tiene una supuesta verdad. Creo que en esta época, apostar en la inteligencia de los pibes está bárbaro. Dice el narrador, acá tengo una cita que me gusta, dice, aún cuando soy el que escribe este cuento, no se me ocurre qué fue lo que pasó. Dice te invita a los lectores a participar de una especie de coro en que la infancia puede tener la voz cantante, desafiando la absurda idea de que los niños no entienden el absurdo. La oralidad cotidiana, las transgresiones en tipo lingüístico, la jerga, la lengua poética, la música, construyen una babel que desbarata jerarquía y protocolo. Había una vez un niño que gustaba de comer flores. Su madre le decía, si seguís así, cuando se es grande, vas a ser un tiburón. Ahí se asustaba y se contaba un poco, pero después le volvían las ganas y se comió un ramo. Cuando se fue grande, se transformó en tiburón. Creo que esta apuesta a la inteligencia es una constante, tanto en la obra de Vida como de Pesetti, esta configuración de un destinatario inteligencia, lo cual me parece como tema interesante, sobre todo pensando que justamente desde la pedagogía el absurdo no está pensado para pibes. Entonces me gustaría interpelarlo en este sentido a Luis sobre esta idea de absurdo y sobre esto de pensar que los pibes sí pueden poner el absurdo. ¡Gracias!